Sagitario, amigo Sagitario, te traigo una tirada general para este mes de junio. Sagitario, estás atravesando situaciones complicadas, desde ya te lo digo, sobre todo si sos ascendente en Sagitario. Estás atravesando situaciones de valor personal, pruebas de todo tipo. Hubo un eclipse hace poquito en tu signo, así que seguramente hayan salido cosas a la luz, pero sobre todo sobre tu verdadera personalidad. Por ahí te das cuenta de cosas que tienen que salir de tu vida y demás. Así que bueno, vamos a ver qué onda junio para vos. Te traigo una tirada general. Vamos a ver un poquito cada uno de los aspectos. Bueno, yo intento que se vean casi todas las cartas, pero es difícil porque estoy usando varias cartas a la vez. Bueno, igual les voy a ir comentando más o menos cómo queda. Bueno, Sagitario, ya de por sí veo situaciones de ermitaña, situaciones de soledad, de estar solo. No sé por qué. Bueno, y es como les comentaba al principio, están atravesando una situación de nodo sur en su sol, en su casa uno. Así que es momento de sacar por la puerta todo lo que no está bien que esté, que no les gusta, que les hace ruido, gente de todo tipo. Igual la tirada está buena, eh. O sea, los veo como recuperando la energía. En nodo sur ya se está yendo, así que ya están terminando de atravesar todos los obstáculos que se venían presentando. Los veo medio raros en el trabajo. Te veo, te has pasado por situaciones de confusión. Por ahí tuviste varias propuestas y no sabías con cuál quedarte. Te veo también con pocas ganas de trabajar. Te veo en una situación que está tal vez queriendo cambiar de trabajo o alejarte de un trabajo que tenés actualmente. O por ahí no tenés ganas tanto de enfocarte en la plata, sino que tenés más ganas de estar tranquila, más ganas de estar tranquilo y de enfocarte en, no sé, ya estás pensando en las vacaciones, me parece mucho. Pero, capaz sí, ¿no? Pero bueno, por ahí es un momento de planificar vacaciones o de empezar a juntar plata para irte de vacaciones en el verano, por ejemplo. Me da esa sensación. Me da la sensación de estar ahí. Inclusive capaz no te portaste muy bien en el trabajo y estabas atravesando un tipo de prueba en eso también, ¿no? Desde hace un buen tiempo ya venís trabajando todo lo que es la valoración personal. Así que tal vez si tenés un trabajo que no te pagan mucho, estás ahí, rindiendo según lo que te pagan, básicamente. Me da la sensación de que igual estás conforme mentalmente, tal vez estás aprendiendo a ahorrar, a invertir en plata. Tal vez agarraste plata en un pasado y ahora estás disfrutando de esos frutos, de esos beneficios. Pero te veo a largo plazo planeando viajes ya. Me da la sensación de que estás enfocada o enfocado en eso. Bueno, Sagitario es un signo ya de por sí que les encanta viajar a la gran mayoría, ¿no? A los ascendentes Sagitarios por ahí tienen que aprender un poco a desconectarse a través de ese tipo de especie de terapia, entre comillas, que lo que es viajar, ¿no? En base a los vínculos, muy bien aspectado. Tienes a la Emperatriz, Cuatro de Bastos y el Caballo de Bastos. A nivel vínculos, si sos mujer, sos vos, tal vez formaste una familia, tal vez estás con planes de formar una familia, estás con planes de irte a vivir con alguien. Hay mucha energía de fuego. Si sos mujer, tenés cerca a un hombre de fuego. No es muy maduro, que digamos, pero bueno, es una persona lanzada y que tiene ganas de ir hacia la felicidad. Por ahí tenés amigos varones de fuego. Ario Sagitario Leo es amigos con quien divertirse, con quien planificar. Por ahí tenés cumpleaños, por ahí tenés fiestas, reuniones con los amigos. Veo reuniones con los amigos. Si sos varón, hay una mujer cerca tuyo que es bastante exuberante, es una mujer que le gusta mostrarse, es una mujer que le gusta ser admirada. Va a tener cerca. Sagitario. Sagitario te veo con ganas de formalizar. O tal vez con ganas de mudarte, con ganas de embellecer tu casa, de traer, de remodelar, puede ser también. Pero lo veo más en el tema vínculos, vínculos. Mucha acción, movimiento. Si tenés amigos que son artistas, hay compromiso con ellos. Igual Sagitario, esta mujer está atrás, estaba en el pasado. Si sos hombre. Y si sos mujer, venías vos de estar en ese plan activa, de moverte para buscar a tus amigos y demás. Ahora la energía está cambiada. De todas maneras, me da la sensación como que si sos hombre, en el pasado hay una mujer que medio como que te apuñaló por la espalda. Me da esa sensación. Te sentís que alguien te traicionó. O puede ser, bueno, persona muy cercana tuya, se le haya, no sé, se le haya fallecido a alguien también. Si sos mujer, me da esta sensación de que, bueno, venís enfocada en el tema material. Es, apresar por momentos de pensar mucho en eso. Y hasta, bueno, hay posibilidades de que te hayas peleado con gente por el tema de plata y dinero. ¿Por qué? Te muestro. Tres de copas, diez de oros, emperatriz. Es, es como si en el pasado no te hubiese importado nada. Si sos sagitariana, traicionaste a alguien, te la mandaste con alguien. Hay peleas. Si sos sagitariana, mujer, estás en plan de no me importa nada, me libero de esto ya. Tal vez estabas relacionada con un hombre de aire, de Géminis, Libra, o Acuario. Te peleaste mal, mal. Me da la sensación. Y también hay muchas personas en el medio. Espero que no, espero que no. Si sos hombre, también es una mujer que medio que está ahí, que, que apuñaló. Muchas personas en el medio, corto. Si sos hombre, capaz, esta mujer te hizo mal y decidiste cortar vos. Y quedarte solo. Y si sos mujer, estás vos en el plan de quererte liberar y que no te importe nada y cortarse y liberarse. Y chau, nos revimos. En el presente, en el presente veo mucha gratificación en el ámbito mental, veo gratificación en el ámbito de los amigos e inclusive te sentís victorioso en el amor ahora. Es como que capaz te arriesgaste por algo y te salió bien. Veo un recupero de la autoestima. Es raro. Acá hubo una tradición de la cual saliste victorioso, una tradición de la cual saliste victoriosa, con el ego por allá arriba, o peleas por situación de ego. Peleas por situación de ego. Pero sale bien. Resulta todo bien, feliz, contento. Es como que si antes estabas con alguien que no te valoraba y ahora de repente estás en ese plan de buscar gente que te valore, que te haga sentir reconocido, que te haga sentir reconocida y que te dé muchísima alegría y felicidad. Pero estás por eso. Te veo enfocada en el amor, Sagitario. Te veo enfocada. Tenés, durante junio se activa tu casa 7, así que veo que estás en el plan de buscar nuevos socios, nuevas parejas, nuevas situaciones que te hagan sentir reconocido y bueno, la necesidad de brillar. La necesidad de brillar está muy presente. Así que nada, tal vez no te importó nada en el sentido de que bueno, esta persona no me hace bien, me importa tres carajos quedar mal con ella, me importa tres carajos quedar bien, me voy por lo que a mí me hace feliz. Es una cosa de, sos vos o soy yo. No, mejor me valora a mí, listo. Pero hay un aprendizaje ahí porque tampoco es que puedas andar libremente por la vida sin que te importe nadie. Ojo con eso. Esta situación, digamos, te la sacaste por una cuestión de ego. A veces el ego juega malas pasadas, ¿eh? Bueno, a nivel salud también veo que las discusiones acaloradas te pueden traer algunos problemas. A nivel salud, Sagi, esto del estrés, ¿no? De las peleas, de pelearse con gente. O tal vez querer estar solo y de repente estás con tantas personas que decís, no, no aguanto más. Tal vez te toque estar en confinamiento con un montón de personas, te terminás peleando y decís, no, quiero estar solo, quiero estar sola. Por ahí te estás yendo a vivir solo, te estás yendo a vivir sola. Te estás soltando el pelo. Me da la sensación. Como que estás queriendo liberarte de todo lo que en el pasado fue conflicto. Ojo con las discusiones y ojo también con arriesgarse a hacer un montón de cosas que por ahí, no sé. Ojo con el COVID también. La muerte al lado del loco no es la mejor de las opciones, la mejor de las respuestas, digamos. Me da la sensación de querer alejarse de todo y de todos para poder estar, o sentirse más libre. Sentirse más libre. Hay también una posibilidad de tomar otro camino en el ámbito familiar. Mirá, te salió el Rey de Espadas, la Sota de Espadas y el carro en el ámbito de la familia, de la casa. También hay movimientos, hay idealizaciones, hay charlas con personas por el tema de las leyes. No sé, capaz tenés ganas de algo que tenga que ver con una casa, te estás asesorando legalmente. Por ahí necesitas asesoramiento legal en base a las situaciones de tu hogar, de tu familia. Veo mucha energía de pensamiento, de... Tal vez tenés algún problema legal y estás tomando las riendas de esos problemas, asesorándote. Es muy posible que si antes tenías problemas en tu hogar y en tu familia, esto sea grande también. Tenés a Júpiter en tu casa 4. Así que hay un gran enfoque dentro del ámbito familiar de la casa. Por ahí, no sé, querés agrandar tu casa y tenés que asesorarte, tomar el camino. Por ahí te querés... No sé por qué veo muy aspectado el tema de los viajes. Veo una gran soltada de cabello. Veo muchas ganas de liberarse de un montón de cosas que estaban trayendo problemas. Ojo con el exceso de ego también, ¿no? Porque veo pocas ganas de trabajar. Veo mucha actividad mental, mucha fiesta con los amigos, tal vez. Inclusive a nivel amoroso. Y puede haber un corte abrupto en base a esto que te traiga mucha desconfianza también. Así que no te excedas con el ego, no te excedas con las fiestas. No te excedas tampoco, ¿eh? Porque tal vez si tenés pareja y te liberás muchísimo, tu pareja empieza a desconfiar. Empezás a tener problemas con la pareja por soltarte demasiado el pelo otra vez. No sé por qué pienso en eso, pero me hace sensación. Y bueno, tenemos en el futuro... Por esto digo que estás planeando viajes, porque hay mucha energía de viaje. El loco con el carro. Después tenemos acá también. Veo muchísima energía de viaje. No sé si para ahora, pero por ahí tenés ganas de planificar un viaje a largo plazo. Así que, atenta con eso. Veo felicidad en el amor igual, ¿eh? Vuelve a salir el sol después de haber pasado momentos muy turbios. No la venís de pasar bien en el amor, ¿eh? La venís pasando mal. Pero hay una cuestión de decir, bueno, basta, me pongo las pilas porque no... La gente que traiciona no vale la pena. Así que, nada, veo movimiento. Si estás medio ahí, en la nebulosa que no sabés qué hacer, es muy interesante enfocarte en las metas a largo plazo. Como te decía, por ahí planeé un viaje, qué sé yo, de acá a febrero. Y bueno, todos estos meses estás enganchada en ese proyecto, en ese plan y empezás a enfocar tu vida desde otro punto de vista que por ahí te puede llegar a traer un poco más de alegría. Bueno, como te decía, hay mucha energía de rejuvenecimiento, de energía de juventud, de tomar acción, de planificar a largo plazo, de tomar otra vez las riendas de tu vida. Mirá la carta que salió. El ramo de flores. Tal vez tenés recompensas, tenés un regalo, por ahí tenés ganas de enfocarte en vos misma, tenés ganas de enfocarte en vos mismo. Te empezás a tratar de estar mejor a nivel autoestima, a embellecerte, a ir, venir, salir. Mucha liberación. Bueno. Como te decía, yo lo veía, veía todo, veo todo un muy buen desenlace. Si sos hombre, por ahí tenés un reconocimiento de parte de alguien. Está muy enfocado el tema del arte y de la belleza, también. Si sos hombre, por ahí estás muy bien, no sé, tenés alguna recompensa económica. Los peces simbolizan la plata también. Tal vez por eso estás como ahí medio como en el trabajo, medio como sin ganas, porque por ahí estás tranquilo, seguro, no te querés jugar tampoco a un montón de... No te querés arriesgar tanto, pero bueno. Si sos mujer, veo un hombre que te reconoce, veo un hombre que te pretende, veo esto como salió acá, ¿no? De decir, bueno, en el pasado no me valoraron lo suficiente, ahora busco gente que me valora. Y realmente está nuevamente este mensaje. Hay reconocimiento. De repente te das cuenta que hay gente que te mira más que antes. Hay mucha alegría, hay mucho ego, hay mucho... Recibís muchas miradas. Si sos hombre, recibís muchas miradas. Hay un hombre acá que está muy presente, muy dispuesto. Es posible que esté bien económicamente. Si sos mujer, hay compromiso con un hombre que está muy bien aspectado. Bueno, y si sos hombre, tenés algunos proyectos creativos, está muy bien aspectado. Atento con eso porque por ahí recibís halagos, recibís reconocimiento dentro de lo que es tu grupo artístico. Tu arte personal. Así que, bueno, Sagitario, esta es la tirada que tengo para vos para este mes de junio. Decime qué te pareció, dame like, suscríbete. Y bueno, nos vemos la próxima.